Música Bueno, bienvenido, ya estamos aquí en la ciudad de Jifrutegas Pasamos a comernos una rica birria al estilo Wetamo Aquí con mi gran amigo Trudis, aquí en Houston Y bueno, ya preparados para seguir nuestro viaje a la ciudad de Birmingham, Alabama Para seguir nuestra gira, nuestra primera semana Así es que, un saludito y bendiciones para toda la gente ¡Adiós! ¿Está bueno, tío? Ese día más tarde ¡Vamos! Buenos días, señores ¡Los que están presentes! ¡Qué, qué, su madre! ¡Los que traigan lentes! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Qué, sobre esta труд! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué, sua madre! ¡Madrino! Buenos días señores, no es porque presuman que su madre es el que traiga puma Los te quiero se acabaron para ti, las palabras de cariño ya no existen en mi boca porque me llego el amor A pedirme lo que a ti no te provoca, no me vengas a decir que no fue así Lo que tanto me escupiste es en la cara, uno a uno tus insultos me lo sé Porque esa vez se quedaron en mi alma Mi racita empezamos el blog número 6 Un saludo para toda la raza que nos sigue a través de nuestros blogs, a través de las redes sociales de Betos Canarias Estamos aquí en Birmingham, Alabama para nuestra primera presentación Ya por ahí estuvimos haciendo lo que es el soundcheck Vamos a agarrar algo de comer y después de nuestra presentación aquí en Birmingham Nos vamos para Hoosville, Alabama a seguir con nuestras presentaciones No se olviden de seguir nuestro canal, darle like y dejar un comentario Ánimo ¿Qué tal mi raza? Pues ya estamos aquí en Birmingham, Alabama Y queríamos presentarle por aquí a los nuevos integrantes de Betos y sus Canarios Ya que mucha gente pues tiene duda de cómo se llaman, de dónde son, qué es lo que tocan Y pues vamos a presentarle aquí a los muchachos, a los nuevos integrantes de Betos y sus Canarios Empezando acá por el amigo... ¿Qué? Hola, hola, mi nombre es Osvaldo García y soy de Huetamo, Michoacán Aquí el amigo Osby, pues es uno de los cantantes que pues le está echando ganas ahorita Y pues viene con toda la actitud por ahí, algo que quieras agregar por ahí para la gente Saludos Saludos, solo saludar a la gente y hacer la invitación para que nos sigan en esta gira De Betos y Sus Canarios para que vayan a apoyar y por supuesto cantar los temas, los éxitos que vienen formando parte de las innovaciones Saludos Bueno, acá tenemos también al amigo Fernando Bello Ah, que pues sí, está bien Hola, ¿qué tal? Gracias, mi nombre es Juan Fernando Chao González Yo soy de la población de Tiringueo Guerrero, Serga Tlapehuala Guerrero ¿A qué se dedica, señor? Yo soy trompetista de Betos, Canarios, ahorita ¿Y también baila? Y corta pelo y todo, le hace poquito a todo Ah, sí, también Menos a la mayaquera Menos a la mayaquera Nada, nada de eso, nada de eso Bueno, pues él toca trompeta, es uno de los trompeteros Y acá enseguida tenemos al amigo Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Felipe Rojas Soy originario de Tlapehuala Guerrero Y estoy aquí contento por la invitación que me ha hecho esta gran agrupación Con una gran trayectoria Y claro que contento de estar y formar parte de ella Y echarle todos los que toco los teclados Bueno, pues es el que está por ahí en el teclado En vez de nuestro amigo Tello, que Dios lo tenga en su santa gloria Pues aquí le tocó ser parte de los número uno de Tierra Caliente de Betos y Sus Canarios Y pues ellos son de los nuevos elementos para que los conozcan Toda la gente, los seguidores de Facebook, de YouTube Por ahí en todas las redes sociales Pues ahí, ahí búsquenlos para que los sigan Nosotros somos Betos y Sus Canarios Ok, pues ya terminamos la presentación Y el día de hoy en Birmingham Y llevamos rumbo a Huntsville, Alabama Gracias a toda la gente por el apoyo Y vamos acabando aquí el evento de Huntsville Ya nos vamos a dormir al hotel Porque mañana tenemos que partir hacia Atlanta, Georgia Ya que tenemos un evento en el Atlanta Coliseo ¡Ánimo, ánimo! ¿Cómo te hizo? Guacho, yo no estaba grabando Le dijo que cuando te marco, ven en el hotel ahí ¿Cómo te hizo, güey? Él dijo el que te marco, ¿no? Estaba en el cuarto Y suena el teléfono y dije, pues es de alguno de aquí de Luis Juan Un camarada de México Y le hago, hello Y le hace la coquita Te la quería aplicar A ver, se la quería aplicar Pero no se deja así ¡No, no, no, no! El día siguiente ¡No, no, no, no! ¿Qué tal, racita? Ya estamos aquí alistándonos para dar salida Para el evento de hoy en Greenville, Sur Carolina Ya nos vemos ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¿Ya? 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 ¿Ya es toda? ¿Ya es toda? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. Un amigo de la tierra. Somebody. Ay, qué pelancho. ¿Cuántos números agarraste ahí? Greenville. Números telefónicos. ¿Cuántas chicas? Como dos, nada más. ¿Qué le pasó a Kike? ¿Qué te pasó en el escenario? ¿Qué te pasó en la noche? Pasado en el pajero como siempre. Ah, es triste. Bueno, cuidado. Te quería sacar del aire la muchacha. No sé, la neta. Estoy muy empenado. La paga es que la muchacha quiso sobrepasarse conmigo. C. Dos, 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 tres. El ojo se quedó. Mira, mira, me estaba dando primero auxilios. Vi que Dios, desde lejos vi que estaba... Ven que estaba jugando. Quería sacar el aire. Quería sacar el aire. No salía el audio. El sentía como que estaba jugando. Tanto que me he cuidado, 38 años jugándome... Y ¿Dónde fui a perder? Chocaron el tronco así. Había alguien que me hiciera el último. ¡No, despegárselo! La muchacha le quedó en un trabajo. Le quería conseguir algo. Le metía las manos. Dijera a mi paisana. ¡Qué vergüenza! No, pero la verdad, pues... No sé qué pasó. Es parte del show. Un saludo para la muchacha que bailó conmigo. Ella sabe en su conciencia qué intenciones tenía conmigo. Pero sí nos sacudió chuladas. Dijera Kiko. Dijera Kiko mi hermoso cuerpecito. Parecía perro pegado. ¿Cómo le hacía, cuate? ¿Eh? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo te agarró? Ok, mi Rosito. Este fue el blog número 6 de sus amigos de Betus Canarias. Estamos por acá, por el área de Tampa, Florida. Ya listos para la siguiente presentación. Un saludo para toda la gente de Tierra Caliente que sigue nuestro blog. Y a todo el público general. Vamos a regalar una gorra, una playera o un sombrero a la gente que mande un video cantando el nuevo corrido de qué les parece el de las vacas flacas. Así que manden su video. Nosotros escogeremos un ganador. Recuerden etiquetarnos. Si es que me pongo pesado. Me ha tomado. Me da por hablar de más. Y lo peor de todo... Y lo peor de todo...